Vamos a presentarles ahora una nota que tiene que ver con la congresista Digna Calle. El señor Luna Galvez ha dicho que es una gran, gran parlamentaria porque es más, la señora no cobra. El problema es que la señora Digna Calle regresa al Perú luego de seis meses en Estados Unidos. Así se mantuvo en el parlamento. Veamos la nota. Regresó al Perú después de más de siete meses fuera del país en medio de una ola de críticas y cuestionamientos. La congresista Digna Calle de Podemos Perú volvió a la capital tras permanecer en Estados Unidos desde el 20 de enero de este año, gracias a una licencia que fue otorgada por la anterior mesa directiva presidida por José Williams. A su llegada al Perú, la parlamentaria evitó dar declaraciones a la prensa por su prolongada ausencia y de hecho desde su bancada tampoco parecen tener interés en aclarar la situación de la parlamentaria. No he conversado con Digna, pero lo que yo sé por su equipo que trabaja con ella, que ya está acá en Lima. Entonces ya ustedes tendrán la oportunidad de preguntarle ahora. Por supuesto, pero eso será pues la próxima semana porque ahora tenemos, estamos actividades que tenemos que cumplir en el Congreso. Digna ya está acá. Ustedes pueden entrevistarla o pedir una entrevista con ella. Señala de que no puede declarar todavía. Ya, pero ya hizo cuestión de Digna. Así como el congresista José Luna minimiza el caso de Digna Calle, otros parlamentarios también consideran que la integrante de Podemos Perú no ha cometido ninguna falta. Entiendo, la mesa directiva le dio permiso, entonces tampoco ella ha salido sin permiso. O sea, aquí en el Congreso de la República aceptaron el permiso en el anterior mesa directiva. Yo no veo algo ilegal. En tanto, desde Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana cuestionó la falta de compromiso de Digna Calle para representar a sus electores. Comprindará las explicaciones del caso, pero APP ha sido firme desde el principio. No podemos tener congresistas virtuales. El país pasa situaciones complicadas y exige que sus congresistas trabajen todos los días como nos vemos aquí con ustedes. Creo que tratamos de cumplir la mayoría de parlamentarios con nuestros electores y ella deberá someterse a esta investigación a acusaciones constitucionales. Y esperemos que los congresistas tomen una decisión como corresponde. Mientras que Guido Bellido indicó que se deben modificar las normas para evitar estos casos. Nosotros tenemos una iniciativa legislativa para evitar que las licencias sean tan largas porque estarían quedando desprotegidos. Evidentemente la representación porque ya ha sido elegido por un número determinado de ciudadanos que necesitan y han exigido ser representados. Entonces nosotros si hemos presentado un proyecto de ley esperamos que nos programen la sustentación correspondiente. A fines del mes de julio, Dignacalle solicitó 60 días más de licencia. Sin embargo, la nueva mesa directiva presidida por Alejandro Soto rechazó el pedido. Su extensa ausencia provocó dos denuncias constitucionales en su contra por abandono de cargo. Y se pide hasta tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Denuncias que aún están pendientes de debate en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Muy bien, continuamos y ya están con nosotros dos invitados más para comentar lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Por un lado el congresista Carlos Anderson no agrupado y por otro el congresista Américo Gonza de la bancada de Perú Libre. Bienvenidos caballeros, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el señor Alberto Tarola respecto a cuál era el propósito de los cambios que se produjeron hoy en el gabinete. El presupuesto del gobierno de la presidenta Boluarte tiene cuatro o cinco prioridades que vamos a exponer a la representación nacional y creemos que también tiene una marcada orientación regionalista y descentralista. Eso es lo que dijo respecto al presupuesto que como ya les había adelantado es uno de los presupuestos más altos. El más alto en los últimos 10 años, 241 mil millones de soles superando en 26 mil millones el presupuesto del año 2023. Vamos a conversar con nuestros invitados de este tema también de cómo se ha distribuido y en qué sectores se destinará más dinero. Pero lo primero que había que preguntarles es sus primeras impresiones sobre la nueva composición del gabinete Otárola. Congresista, empezamos con usted. Muchísimas gracias, congresista Gonza. Bueno, sorprendido porque esperamos que renuncie el premier, que es el que comanda el gabinete, pero parece que se está quedando, cosa que no esperamos mayores cambios mientras esté el mismo conductor del gabinete. Sobre los cambios en particular, ¿tiene alguno que señalar, elogiar o criticar? Mire, más de lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Diría usted eso. En el roque de dos ministros y los cuatro nuevos, más de lo mismo. A ver, ¿qué dice el congresista Andrés? Aunque lo hemos escuchado en el pleno, usted un poco más... Bueno, pero con relación al cambio... Que fusivo que en otras ocasiones. Sí, bueno, a mí me divierten los temas económicos, como tú sabes. Pero en el tema del gabinete, mira, me queda claro que efectivamente no hay ningún cambio. No hay un cambio de dirección, hay un cambio de piezas, ¿no? Pero sigue estando efectivamente el señor Otarola, casi presidente de la República, ¿no? Inamovible, ¿no? Inmovible, impávido. Así que nada, yo no veo ningún cambio. A ver, pero la pregunta que comentábamos con el señor Rancinski antes, el analista, él decía, este es un gobierno débil que obedece o tiene la presión del Congreso permanentemente y ahora el Congreso no interpela, no censura, pero lo que hace es enviar mensajes, ¿no? Y que el Ejecutivo recibe y por lo tanto entrega cuotas. Entonces, nombra ministros que representan determinados intereses en el Congreso. Ustedes son congresistas, ¿es lo que está pasando, congresista Otarola? Bueno, por parte de Perú Libre, nuestra bancada, nuestro partido no tiene cuota en el gobierno. Nosotros no nos hemos reunido, creo que es la única bancada que no se ha reunido con la señora Dina Boluarte, de tal manera que estamos... ¿Pero cree que hay eso? ¿Cree, por ejemplo, que el cambio en educación obedece a una posición firme en contra de una ley que se votó y que obtuvo la mayoría de votos? ¿Usted votó a favor por esa norma? Mire, la ministra que acaba de juramentar ha sido parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Creo que más bien por ahí está la cosa, ¿no? Ajá. ¿Usted diría que por ahí hay algún tipo de vínculo? Eso es lo que se ve, ¿no? De vínculo. ¿Congresista Anderson? No, no, yo creo definitivamente que aquí lo que tú tienes es parte del gobierno. Acuérdate que es la mayoría congresal, incluyendo a Perú Libre, la que verdaderamente gobierna el país. Y efectivamente, lo que tú acabas de decir es correcto. La posición firme de la ex, ahora ex ministra de Educación, ¿no? Básicamente provocó las iras, ¿no? Del bloque magisterial, de Perú Libre, etcétera. Pero no solamente del bloque magisterial, porque es una ley que se aprobó con una mayoría contundente. Por supuesto, 93. ¿Sí? Sí, claro. Yo voté en contra, por supuesto, ¿no? Porque creo que es atentatorio justamente de la calidad de la meritocracia que debe existir, ¿no? En todo tipo de actividad, pero particularmente en el caso de la educación, donde los que están en riesgo, digamos, de sufrir esa falta de meritocracia son los niños, ¿no? Y yo creo que sí, esto es parte justamente de los acuerdos, de los arreglos que existen. Ahora, un ministro de Justicia que mostrábamos algunos antecedentes, que él seguramente saldrá a explicar en su momento, es una denuncia presentada por su esposa en el año 2011, que habla de maltratos y de amenazas en contra de su vida, incluso. ¿Por qué el gobierno se empeñaría en ganarse problemas de esa naturaleza y recolocar al señor Maurate en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo? ¿Para qué hay en ganarse problemas? ¿Es que es un gobierno incapaz? ¿Es que es un gobierno que cede al chantaje? ¿Cómo lo califica? No creo que alguien haya presionado para que el ministro Maurate continúe, ¿no? Creo que es una decisión propiamente del gobierno. Pero bueno, lo repetimos y lo cargamos, más de lo mismo, ¿no? Nosotros esperábamos gente nueva, sangre nueva que refresque, pero sobre todo el cambio de timón del gabinete, que es el primero Tárola, ¿no? ¿Quién es el que conduce? Y lo que concuerdo en eso con el congresista Anderson, parece que es el que gobierna en la sombra. Interior y defensa, son dos sectores que están en la vida. Congresista Anderson, escuchamos. Pero antes que eso, tengo entendido que el señor Maurate y el hermano de la señora Borbate son muy amigos, pero creo que ha sido con su viceministro cuando él fue ministro anteriormente. Bueno, lo que se dice es que el hermano de la presidenta tiene mucha influencia en ella. Sí, seguramente un poquito menos que la que tiene el señor Otárola, pero sí. Bueno, pero que en cualquier caso parece que es una suerte de asesor o consejero. El hermanón, el hermanón. Por ahí. Pero la decisión finalmente la toma el señor Otárola, él es el que sugiere, y la presidenta es la que asume la responsabilidad ante el país de las designaciones. Efectivamente, ¿no? Mira, yo no veo mejora sustantiva en la forma de elegir ministros en relación con el gobierno anterior. Hay mucha complacencia, digamos, ante casos como este, que en otras situaciones sería simplemente lo descalificaría de entrada. ¿Habla de justicia? Habla de justicia, efectivamente. O sea, alguien con ese tipo de antecedentes, un poco difícil, que justamente esté en una cartera como justicia. Y en general, o sea, han mencionado también el caso de la ministra de Agricultura, que puede tener una serie de calidades académicas. En el colegio de Javieros dicen que no es la persona idónea para el momento. Si estamos en crisis de agrícola es porque hemos tenido no sé cuántos ministros. O sea, el señor Castillo nos castigó, castigó al Perú, dándonos todo tipo de ministros que parecían cualquier cosa menos ministros. Ahora, pero la ministra anterior no cometió un error grueso cuando salió y declaró que por favor no le pongamos limón a las ensaladas. Bueno, pero por esa razón debería también haber seguido el ministro de Economía, ¿no? Que nos dio otra receta, ¿verdad? Claro, pero no hablo solo de la anécdota del Consejo, sino hablo de que a ella se le atribuye una falta de previsión. No es solamente el enunciado, sino es que se pudo haber hecho algo más o se puede hacer en este momento algo más para proteger a los agricultores, más allá de la anécdota del limón y el vinagre. Desde luego, el sector de la agricultura es uno de los sectores más olvidados, no de este gobierno y la anterior, sino históricamente, ¿no? Se puede hacer mucho más ahí. Y yo digo, hay que cobrarle las deudas tributarias a las grandes empresas para invertir esos recursos justamente en la agricultura y en la economía. Defensa e interior, algunos dicen eran los ministerios que debían ser cambiados. ¿Coincide? Sí, desde luego hemos visto la crisis en la seguridad ciudadana. Hoy día hemos acompañado a los comerciantes de Gamarra que han llegado al Congreso para protestar justamente porque se implementen medidas contra el crimen organizado que está asolando a los emprendedores del país, ¿no? Creo que una de las propuestas hubiera sido necesario el cambio del ministerio del interior porque justamente ahí está el punto débil. Sin seguridad no hay desarrollo. ¿Usted está a favor del plan que ha presentado el gobierno? ¿Le va a otorgar o a votar a favor de otorgarle las facultades que ha solicitado para la implementación de esta larga lista de medidas? Recién están pidiendo las facultades para que puedan presentar las iniciativas legislativas. Están todavía en las comisiones correspondientes presentándose, estamos evaluando, pero hay algunas medidas que de hecho como bancada hemos acordado no apoyar. De acuerdo. Congresista Anderson, respecto a los sectores defensa interior, ¿usted ha firmado la moción de interpelación contra el ministro de Defensa? Totalmente. O sea, necesitamos algún tipo de explicación. Primero que nada, yo tengo una curiosidad, ¿no? O sea, no entiendo cómo después de casi 30 años de haber vencido a Sendero Luminoso y al MRTA todavía hay remanentes, ¿no? Bueno, están contratados por el narcotráfico. Ya no hablamos de grupos ideologizados, sino de grupos armados. Fuimos capaces de vencer al terrorismo más salvaje que puede haber experimentado la América Latina o quizás el mundo, y no somos capaces de eliminar a estos narcoterroristas, ¿no? Que según tengo entendido no pasan de 2000, ¿no? Y esto estoy exagerando todavía. Entonces, y eso implica, nosotros viven muchísimos recursos que van dirigidos a la zona del Brian para mantener esta situación. O sea, yo creo que hay algo que explicar ahí. Y por supuesto también explicar por qué es que miembros del Ejército, pues, son expuestos, ¿no? A este tipo de lucha sin lo necesario de equipamiento, porque hemos visto el auto ese penetrado, pues, por estas balas de fusil militar, ¿no? Antes de que nos gane el tiempo, quería preguntarle al congresista Gonza, porque a propósito, usted ha presentado un proyecto de ley que busca eliminar las AFPs. El gobierno, por su parte, el Ejecutivo, ha presentado su propia propuesta para la reforma del sistema de pensiones en nuestro país. Pero usted no quiere AFPs. Así como están, no, porque es un robo sistemático a los recursos de los trabajadores. Todos vamos al sistema público, entonces, diría usted. Bueno, hagamos algo. Hay propuestas de comisiones anteriores que han trabajado en el Congreso que no han conseguido consenso. Retomemos ese debate. Pero así como está, creo que los... ¿Pero aprobaría algún tipo de intervención privada? Yo creo que sí, se puede trabajar con la inversión privada, pero bajo ciertas reglas, ¿no? No el liberalismo autoritario que ni siquiera sabes en qué está invertido tu fondo. Simplemente dicen al fin de mes, has perdido tanto y no te dan mayor explicación. Pero peor es en la BNP, ¿no? Ahí sí, ni siquiera te dan esa explicación. A ver, mira, evidentemente nos movemos de dos extremos. El extremo del señor Gonza, que quiere destruir un sistema que ha funcionado relativamente mal, porque fue mal diseñado, ¿no? Y la versión del Ejecutivo, que básicamente parecía que hubiera sido escrito por la asociación de AFPs, ¿no? En el Congreso, efectivamente, hemos buscado algunas posiciones medias, ¿no? Yo he hecho críticas clarísimas, por ejemplo, al hecho de que, por ejemplo, si tú tienes 45 años y tienes 100.000 soles allí, tienes que perder 20 años para que eventualmente te den una pensión... ¿De 100 soles? De 100 soles, más o menos, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Y, en segundo lugar, bueno, yo tengo una visión más principista, ¿no? Yo sí creo que, en general, la decisión, digamos, de tener ahorro previsional debe estar, primero que nada, desvinculado del empleo formal. ¿Pero cuál es la salida, le pregunto? Hay un proyecto presentado por Rosángela Barbarán, hay otro que lideró Siris Bazán, y está este del Ejecutivo, que habla, por ejemplo, de universalizar la afiliación desde los 18 años automáticamente integrando el sistema público de pensiones. Sí, pero sigue siendo, digamos, obligatorio cuando lo que tendrías que hacer es tener un sistema que sea voluntario con incentivos, con incentivos positivos. Pero si es voluntario, nadie va a pagar, ¿a? No, pero a ver, si yo te digo a ti, por ejemplo, tú, por cada sol que tú aportas, el Estado te aporta 50 centavos, ¿sí? Ese es un incentivo positivo, eso existe en otras partes del mundo, ¿ok? Si yo te digo a ti, tienes ahora identidad tributaria universal, todos tenemos RUC, ¿no? Y por lo tanto vas a tener también todo el beneficio que tienen hoy en día las empresas que tienen RUC, es decir, vas a tener una especie de escudo fiscal, y por cada sol que tú gastas en algún producto, en algún servicio, ¿no? Vas a poder captar algo de ese IGB que tú pagas y lo vas a dedicar directamente a tu ahorra previsional. Ese es un incentivo que alinea además también los intereses del Estado de recaudar más con los ciudadanos para poder tener ahorra previsional. Es decir, existen un montón de posibilidades que yo se las vengo diciendo a la gente de la CFP hace años, ¿no? Lo que pasa es que solo ahora que ven que hay un riesgo real de desaparecer, es que empiezan a escuchar algunas cosas y bueno, qué bueno, qué tarde. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra a quien promueve precisamente esa desaparición. Últimas reflexiones, congresista. Mire, está bien justamente que se establezcan otras opciones y justamente eso va a traer competitividad. Las AFPs van a existir, pero al ver que en otro lugar te dan mejores opciones, ellos se van a esforzar. Pero ¿cuál sería el cambio que usted propone, por ejemplo, manteniendo las AFPs? ¿Qué alternativa les daría para sobrevivir, que no sea la desaparición que digamos? Mire, por ejemplo, que compartan las pérdidas. Yo le pongo ejemplos, el 2022 las AFPs ganaron 4.346 millones de soles, dieron de pérdida a los afiliados, pero ellos ganaron casi 500 millones de soles. Pero solo en comisiones ganaron 1.173 millones. O sea, cuando hay ganancias ganan todos, pero cuando hay pérdidas solamente pierden los afiliados. Creo que eso es injusto, que en todo caso se debe compartir estas pérdidas. Pero ahorita lo que tenemos es, uno va a una entidad financiera y a plazo fijo a un año te dan hasta 8%. Yo creo que ahorita es atractivo eso, ¿no? Pero trabajemos un nuevo sistema que sea más atractivo para los afiliados y también para los que quieren invertir en las afiliadas. De acuerdo. Últimas palabras del congresista. Sí, no hemos hablado nada del presupuesto, ¿no? Pero yo quería señalar que... Pueden usar sus últimos segundos. Sí, perfecto, ¿no? Mira, un presupuesto requiere de un plan, requiere unas ideas de para qué quieres tú el presupuesto. Y requiere también de indicadores que te digan, esta plata ha sido bien utilizada, de manera que los ciudadanos podamos después decir, ah, el gobierno utilizó bien el presupuesto y ahora, ahora como consecuencia de eso, tenemos más seguridad ciudadana, tenemos, por ejemplo, menos colas para ir al médico, ¿no? Al hospital, tenemos colegios que ahora sí empiezan a funcionar, etc. No hemos visto nada de eso. El presupuesto que tenemos hoy en día, el que nos acaban de presentar, es inercial, repite casi todo lo del año pasado, nos dice que es mucho más grande, no es más grande. El presupuesto inicial, el PIA, es el que es un poquito más grande, 12% en términos nominales, si lo corriges por la inflación, no es mucho más que 3%, y esto es. Pero lo importante es lo siguiente, el presupuesto durante el año ha ido aumentando por créditos suplementarios y en realidad este año el presupuesto, el año 2023, va a ser infinitamente más grande que ese presupuesto que nos acaban de presentar. Así que, son las medias verdades, digamos, que se utilizan con cifras, ¿no? Porque creen que nadie más las va a mirar, ¿no? Yo creo que ahí está mal eso. Muy bien, muy bien. Habrá que analizar, seguramente tendremos oportunidad de analizar... Sí, yo que soy miembro de la Comisión de Presupuestos, no soy, no me quieren ahí, pero igual me voy a meter, igual voy a hacer ahí un poco la piedra en el zapato. Muy bien, y conversaremos nuevamente cuando entre ya al debate serio el tema de la reforma pensionaria, también con el congresista Gonza. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros esta noche en el programa. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con una multitudinaria marcha de la que también comentáramos hace unos instantes. A ver, Gamarra, 5 mil empresarios han salido a caminar el día de hoy a protestar, a reclamar seguridad. La mayoría de los que han marchado sienten que no pueden siquiera trabajar, abrir sus locales, se les pide cupos, se les pide cupos a ellos, a los informales, se ataca a la policía. Con todos los detalles de lo que ocurrió, retornamos al volver.